Lira se mueve un poco más al frente de la clase y aplaude con sus largas aletas delanteras. Sus grandes y brillantes ojos oscuros le hacen parecer feliz y triste a la vez. Hola clase, se dirige al suspectante público. Un hola al unísono le responde. Los leones marinos como yo estamos hechos para la vida en el mar. En tierra somos torpones, pero en el agua nos sentimos libres y gráciles. Bailamos de las formas más elegantes que os podéis imaginar. Lira cierra los ojos y se tambalea de un lado a otro, tratando de mostrar la gracia de la que habla. Algunos de los niños no pueden evitar reírse. En verdad no parece una bailarina en este momento. Pero los mares han cambiado, continúa Lira abriendo los ojos. Las risitas se desvanecen.